César se ha llevado al señor estudioso. Ahora el señor estudioso se va a estar unos días de vacaciones porque vienen nuestras vacaciones y ya no se va a ir a ninguna casita hasta dentro de muchos días. César se ha llevado al señor estudioso para inventarse un problema, un problema de peces. César, cuéntanos el problema. Tengo siete peces. Naranjas. Naranjas. Y uno... ¿Qué? ¿Qué? Uno que es muy listo se escapa. Uno que es muy listo se escapa. Entonces, ¿cuál será la pregunta, César? A siete le quito uno igual a seis. Bueno, pero yo te pregunto, César, si uno es muy listo y se escapa, la pregunta será, ¿cuántos...? Tengo un total. Muy bien, ¿cuántos quedarán? Vamos a hacerlo en la pizarra, César. Veja la pizarra, cógete un lápiz... Vamos a ver, coge un lápiz, coge un lápiz de ahí, ¿o con tu dedo? No, un momentito que está César grabando. A ver, César. Tengo siete peces. Escribo... Uy, espérate que no ha salido. Un momento... Ahí va, César. Creo que ya está. Ahora, César. Tengo siete peces. Se escapa uno... No, no tengo que escribir todas las palabras, César. Quiero que me haces los números. Tengo siete peces. No borres, ponlo debajo. Siete. Y uno se escapa... Pero, ¿qué signo tengo que poner en medio? La rayita menos. Y ahora pongo dos rayitas, que quiere decir igual. Siete menos uno, ¿cuántos te quedan en la pecera? No hace falta que lo mires. Mira la pecera, que la tienes ahí arriba. ¿Cuántos te quedan? ¿Cuántos te quedan, César? Vale, César, seis. Pues un aplauso, que lo ha hecho fenomenal.